Muy buenas tardes, todos los estudiantes del sexto grado de primaria, bienvenidos a nuestras clases virtuales de nuestro colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a continuar con el tema ¿Qué le regalarías al Perú por sus doscientos años? Muy bien, ya leído el tema, anteriormente por los estudiantes, vamos a continuación a crear un título diferente para él. A ver chicos, los escucho. ¿El título diferente? ¿El título diferente? A ver, dime uno. El Perú está de cumpleaños. Muy bien, el Perú está de cumpleaños. ¿Me puede decir qué ideas tuviste en cuenta para el favornero? Ok, momento, vamos primero al título. A ver, Alfonso. Alfonso, Camila. Yo creo que el Perú es un deseo para el Perú. Muy bien. ¿Le colocarías un deseo para el Perú? Sí. Muy bien. Un deseo para el Perú. A ver, Manuel, ¿qué título le colocarías? Emanuel, ¿qué título le colocaríamos? A ver, un título. Un momento, estamos creando el título, corazón. Ahorita me dices las ideas, ¿sí, mi amor? A ver, vamos a colocarte el cumpleaños número doscientos del Perú. O pide un deseo por sus doscientos años. ¿Cuál les parece mejor? A ver, chicos. El Perú está de cumpleaños. Muy bien, el Perú está de cumpleaños. Un cumpleaños. Muy bien. Esto lo podemos colocar de otro color para que se vea. Ok, chicos. Vamos, entonces. ¿Qué ideas tuvieron en cuenta para proponerlo? A ver, te escucho aún más. Ah, mis, ¿qué ideas tuviste en cuenta para proponernos? Yo no sé por qué el texto habla sobre el cumpleaños de nuestro país. Muy bien, excelente, porque menciona el cumpleaños de nuestro país. El cumpleaños de la independencia. Porque menciona el cumpleaños de la independencia del país. Muy bien, chicos. A ver, vamos a subrayar cinco palabras de nuestro texto. Y vamos a colocar su significado. Y luego lo vamos a parafrasear. A ver, acá, en esta línea pequeña, va la palabra que vamos a seleccionar. Acá, en esta línea, el significado. Y en esta línea de abajo, el parafraseo. Yo voy a colocar las palabras. Y ustedes lo vamos a hacer por grupos. A, B, A, B, C y D. A ver, en la A. Me faltaba. Ok, ya acá está, Karina. Ok. La A le corresponde a Joan, Bruno y Alfonso. La B. Ya está, Karina. Muy bien, la B. Máximo, Samir, Xiomarita, Bricel y Percy. La C. Le corresponde a Imanuel, Nicole, Ryan, Bricel y Cristel. Y la D. Y la E. Milagros y la C, la E, Camila. Muy bien, chicos. Vamos entonces a escribir una palabra acá. A ver, vamos a colocar. La primera palabra sería corrupción. Sí, la B, 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 corrupción. Que vence en apoyo y seguridad. Corrupción. Ahora pon fiesta en la vena. Fiesta, fiesta, misa. Bueno, vena. Fiesta, fiesta, misa. ¿O delincuencia? Delincuencia. 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 La C. Colocamos. ¿Y esta pregunta qué le trae? La D. Y esta. ¿Y esta? La siguiente. Sería. Inseguridad. Inseguridad. Quisiera comprar de seguridad. Inseguridad. ¿Y la próxima? Comunicación. A ver. Emanuel, dime otra palabra, por favor. El texto. El texto. Inseguridad. ¿Cómo? Inseguridad. 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 A ver. Inseguridad. Muy bien Ok, buscando los conceptos, por favor Yo no tenía que buscar nada En mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente Bueno, qué bueno, Máximo, que ya lo tienen en tu mente Ok, vamos entonces Corrupción, concepto de corrupción Mi corrupción es el abuso del poder público para tener beneficio particular Ok, es el abuso El abuso Del De Es el abuso público, me falta Punto A ver, es el abuso que me decías, Emanuel Perdón El abuso del poder público Para obtener beneficio particular El abuso del poder público Para obtener beneficio particular Beneficio particular Mis público Muy bien Muy bien chicos, acá está la número uno Corrupción Ustedes deben de hacer de manera personal el parafraseo Ok A ver, concepto de delincuencia Personas que le roban a los ciudadanos y luego reciben una condena Muy bien Muy bien Personas que le roban a los ciudadanos Personas que le roban a los ciudadanos ¿Puedes ir? Sí Es lo que dijo André Que el juez de las leyes No Arrumpir un castigo impuesto por un juez Y Porque Eso es lo que hacen Es malo Porque Violan a las personas Claro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos entonces el concepto de delincuencia Ustedes van a realizar el parafraseo Lo mismo Con tres o de fiesta Mi también Mi fiesta Mi fiesta Mi fiesta Un momento A ver Bueno Tengo un significado que tal vez pueden ser Pero uno de ellos es Uno que es de Muestra de afecto O de alegría Y otro Y otro es Reunión de personas en un lugar para divertirse O celebrar un acontecimiento Y en la que Después de bahía Comer Etcétera Muy bien Entonces sería grupo de personas Grupo de personas Que se encuentran Reunidas Para Realizar Una Actividad O Fech Dejar Algo Muy bien Inseguridad Inseguridad Refleja el peligro Y es asociadamente Mayormente por los robos Delincuencias organizadas O accidentes Viales Y Pero existen Pero existen Existen Otros contextos Y modelos En que se manifiestan Como asesinatos ¿Mismo de ser? Dime milagros Implica La existencia De un peligro O de un riesgo Excelente Implica Muy bien Gracias chicos Implica La existencia De un peligro De un peligro O De un riesgo O Un riesgo Muy bien Chicos Y por último El concepto De Civilidad Civilidad ¿Alguien consiguió Este Concepto? A ver Corazones Bruno Brissén Samir Concepto De civilidad Civilidad A ver ¿Quién lo consigue? ¿O sabe Qué significa? Muy bien Chicos Vamos entonces Comportamiento De las personas Que cumplen Con su deber De ciudadano Bien Comportamiento De las personas Que cumplen Con su deber Ciudadano Comportamiento De las personas Que cumplen Con su deber Con su deber Ciudadano Muy bien Chicos Ok Tenemos Entonces Los conceptos Los cuales Ustedes Van a Parafrasear De manera Personal Ok Chicos Como El parafraseo Es personal El parafraseo Es personal No lo voy a hacer Yo acá Es personal Ustedes Ya de manera Personal Deben Imaginar Parafraseo Este es como un ejemplo A ver Este es El significado Ahora El parafraseo Voy a hacer Lo que yo voy a decir Con mis propias Palabras Ok Lo que voy a decir Con mis propias Palabras De lo que está Escrito acá Muy bien Chicos Vamos entonces A la siguiente El parafraseo Como les dije Lo van a resolver En casita A ver Ryan Brildi Cristel Milagro Camila Percy Por favor Sus cámaras Encendidas Y no Los voy a sacar De la clase A la tercero Anuncio Los retiro De la clase Continuamos Gracias Escribe las preguntas Que formulaste Y respóndelas A ver Máximo Dime una pregunta De las que formulaste Por favor ¿Cuál es el primer ¿Cuál es el primer regalo Que le harías Al Perú? A ver ¿Cuál es el primer Regalo Que le harías Al Perú? Mi esposo Bien Porque me faltó Un momento Cariño ¿Cuál es el primer Regalo? A ver No es una parecida A la que digo Máximo Ok No hay problema ¿Cuál Es el primer Regalo Que le harías Al Perú? Mi Mi Te digo la respuesta Yo, ¿no? Un momento ¿Cuál Es el primer Regalo Que le harías Al Perú? Mi Puedes subir Un poco más Porque estoy Ale Mi ¿Cuál Es El primer Regalo Que le harías Al Perú? Ok ¿Y se puede decir La respuesta? Espera Un rato Ya ves ¿Usted puede decir? Un momento Cariño ¿Terminaste Si Omarita La ve? No 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 Termina Pues Rapidito Ok Ok Chicos A ver Máximo ¿Cuál Cuál Es la respuesta De esa Pregunta Terminado Te voy a hacer Para que haya Terminado La ve Ok Termina la ve Por favor Máximo ¿Cuál Es la respuesta? Las leyes Severas Contra la corrupción En las delincuencias Las leyes Severas Contra la corrupción Y las delincuencias Contra la corrupción La corrupción Y las delincuencias La corrupción Y las delincuencias Muy bien Ok Vamos entonces Por favor Cámaras Encendidas Milagros Nicole Ryan Britney Samir Samir Me saltaron Ve Me saltaron Un poquito Acá está Mi amor Apúrate Por favor Muy bien Muy bien Excelente Vamos a la siguiente pregunta A ver Bruno Joan Joan Alfonso Alfonso ¿Preparamos? Si me hiciste una pregunta ¿Me hiciste una pregunta? ¿Me hiciste una pregunta? Yo Ok Samir Una pregunta A ver La pregunta sería ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Por ejemplo Para llegar a la primera pregunta Ok ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? A ver ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo lo harías? ¿Qué haríamos? A ver Alfonso ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Mira los delincuentes ¿Cómo lo harías? Esa sería la respuesta ¿Cómo lo harías? Evaluando A los jueces ¿Cómo lo harías? Sería nuestra pregunta Ahora vamos a Evaluando ¿Qué más? Chicos Los quiero a todos Hablando Por favor Evaluando Acá cariño Tomen la captura Evaluando A ver ¿Listos? ¿Cómo lo haríamos? Evaluando A ver A las leyes A las autoridades A las leyes Y Autoridades Y Autoridades Vamos a capturar Vamos a capturar Cariño Perdón Muy bien Vamos entonces A la siguiente A ver Bruno Dime tu Interrogante Bruno Bruno ¿Me escuchas? Sí Ok Dime tu interrogante O tu pregunta A ver Te escucho Anda formulándola Mientras Joan me dice La de él ¿Sí? Anda formulando Tu pregunta Bruno Joan Te escucho Miss ¿Qué problemas Tiene el Perú? ¿Qué problemas Tiene el Perú? Muy bien Bruno Y Emanuel Vayan formulando Su pregunta ¿Qué problemas Tiene el Perú? Ok Un momento ¿Qué problemas Tiene el Perú? ¿Qué problemas Tiene el Perú? Tiene el Perú? Muy bien A ver Los escucho La falta de economía Y la seguridad ciudadana La falta de economía Demasiado criminalismo Muy bien Pero no debe ser Que hizo la pregunta Debería responderla No 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 Necesariamente A ver ¿Qué problemas Tiene Perú? Tiene 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 ¿Cómo se llama esta palabra? Ah La delincuencia La justicia La delincuencia La injusticia La corrupción Delincuencia Y la corrupción Justicia Muy bien Corrupción ¿Qué más? Corrupción Corrupción Economía Y salud Economía Y salud Economía Y salud A ver ¿Ustedes Consideran Que esos son Los más Importantes O habrá Algunos Que se nos Está olvidando A mí Falta de educación Muy importante Pero Algunos No están Teniendo Educación ¿Cómo? En Algunos No están Teniendo Educación Perdón Pero Es uno De los Problemas Por lo Menos Acá Gracias a Dios Nosotros Tenemos Nuestra Computadorcita Nuestros Teléfono Nuestras Tablet Pero Hay muchos Niños Que no les Está llegando La educación Niños Que no están Recibiendo Clases Ok Entonces Vamos a Colocar Acá De Injusticia Corrupción Economía Y Educación Y Educación Muy Bien Muy Bien La siguiente Pregunta Bruno Te Escuchamos Mira Mi Pregunta Es ¿Cómo Solucionaría ¿Cómo Solucionarías Te Escucho Ok ¿Cómo Solucionarías El problema Que tiene Perú ¿Cómo Solucionarías El problema ¿Qué tiene Perú? Chico ¿Ve qué director Está por entrar 5 y 20 Más o menos Ingresó El día De ayer Muy Bien Ok La última ¿Cómo Le daríamos Respuesta A este Interrogante? Mi Bruno Mi Tom Dime Haciendo Reboces Con otros Países Para Debergar La Vacunas Y Con La Economía Muy Bien Haciendo Haciendo Negocios Con Otros Países Otros Países Para Que Comercialicen Para Para Que Comercialicen Comercialicen Haciendo Negociosos Negociosos ¿Qué es eso? Haciendo Negocios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mitad De la O Muy Bien Con Otros Países Para Que Comercialicen La Vacuna Contra El COVID-19 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 Con la Venice Con la COVID-19 Con la Muy Bien A ver Chicos La palabra Países ¿Dónde Lleva Tilde? En ahí En ahí Países Países En la I Muy Bien Recuerden Que yo Los estoy Evaluando En todo Momento A toda Hora Muy Bien Chicos Vamos A la Última Interrogante Gracias Bruno A ver Emanuel ¿Tienes Un Interrogante Cariño? Ryan Emanuel Te Escuchamos No 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 Tienes Ahorita No Te Te Propones Bricell ¿Tienes Una Interrogante? Te Omarita A ver Samir Milagros Percy Dímela Por favor ¿Cuántos años Cumple El Verú? Muy Bien Veamos Mis La respuesta Es ¿Cuántos Cumple? También En el 2021 En el 2021 También Mis Yo puse Lo Mismo ¿Cuántos Años A ver Un momento ¿Cuántos Años Cumple Cumple El Perú ¿Cuántos años Cumple El Perú En 2021 Tenemos Que Especificar En Qué Año ¿Sí? Muy Bien Chicos Cumple 200 Años Mis Muy Muy Bien La respuesta Sería Cumple 200 Años Cumple 200 Años Cumple 200 Años De su Indiferencia Años De su Independencia Excelente Chicos Tenemos Entonces Todas Las Preguntas Y Respuestas Por favor Por favor Chicos Terminando De copiar ¿Cómo? Puede Subir Un Poco Ok Chicos Terminando Por favor Toma Capture Y Vamos A avanzar A la Siguiente Hojita Avanzamos A la Siguiente Hojita ¿Me Pá Bajar? Me Tengo Tengo Nuestra Hora ¿Cómo? Yo Tengo Nuestra Hora Muy Bien Terminando Todos Por favor Ok Dime Cariño Bajamos Muy Bien Excelente Hasta Acá Llegaría Nuestra Clase El Día De Hoy Ajá Llegaría Bajar inspiring De De Todo elected ском Cde called